Lectura del libro del Génesis Cuando finalizó el diluvio y la tierra estuvo seca, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Los pájaros, el ganado y las fieras salvajes. Con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió, Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya acción y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan, unánimes los pueblos y los reyes, para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió, Tú eres el Cristo. Y les ordenó taxativamente, que no lo dijeran a nadie. Y empezó a enseñarles, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Y hablaba de esto con toda claridad. Pedro entonces, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero él, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres.